¿Eh? ¿Tú quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito a gusto. ¡Sacarme de aquí! En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes y te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura del anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a todos y todas a mi canal. Soy Paquejo y Sol no sé de anime. Y vengo a desmentir, vengo a desmentir que yo sea una IA, ¿vale? No estoy hecho por IA. Me veis y pensáis. Increíble. Qué barbudo, qué gordo, qué calvo. Esto está hecho por IA. Es imposible que esta perfección sea natural. Para demostrarlo os voy a decir que estamos a 7 de la tarde del 29 del 5 del 2023. Que la verdad, para una IA sería bastante fácil decir eso también, ¿verdad? He estado mirando bastante lo de las IAs. Van a traer cosas increíbles en el futuro y también el fin del mundo. Las dos cosas. No me molaría elegir, no sé, una reacción. Bien, quiero que Paquejo se sorprenda a un 40% más, que suba un poco más las cejas cuando ocurra una escena, que no se quede callado así cuando ocurre algo que debería impresionarle y luego se impresione cuando no debe impresionarse y puedes elegir tu reacción a tu gusto. Estaría bien. Y encima yo no tengo que trabajar. Hostia, espérate. Claro, si ya he programado la IA para que lo haga por mí, es que le aviso a la IA. Fantástico, gente. Comencemos con el capítulo número 8. De insomnio a esta pareja, a estos novios, que no saben que son novios, pero nosotros ya sabemos que sí. Es evidente, ¿no? Tienen que hacerlo de besar, si lo de la picha en el coño y todo eso, pero eso ya ha pasado. Figurativamente hablando, ya ha ocurrido. Solo que ellos no se dan cuenta. Uf, qué grande. Espérate. Que la pongo un poco blandita. Ahí. Demasiadas cosas sexuales en un mismo minuto. Lo siento. Debo controlarme. Ahí, ahí. Como profesor, tu deber es odiar a los jóvenes. Eso es lo que hace un buen profesor. Eso es lo que hace un buen profesor. De todo y de nada. Las mejores conversaciones. Me ha salido un rano justo aquí y me duele un montón. Me está molestando bastante. Me está molestando bastante. Justo aquí, ¿eh? En el lateral aquí. Duele. No, no me lo he aportado. Para, para, para. Ah, por cierto. El verdadero protagonista de este anime es el gato. No sé si os veis fijado. Es un detalle que pone en el opening. Todos los expertos nos damos cuenta. Tengo que ver mis varios openings con sus títulos en español. El otro día me vi el de... ¿Cuál me vi? No me acuerdo. ¿Recordáis algún opening que la letra sea muy de spoilers? Que la propia letra del anime, digo, del opening, sea un spoiler que te cagas. Seguramente los haya, ¿no? No me viene ninguno a la cabeza ahora, la verdad. Sí, aunque te salga sabor caca. Ah, pues sí. Sí. ¿Qué es eso? En serio, es que en Japón como hay como bebidas calientes y frías de literalmente todo... Es que no me extrañaría que pusiera... No me extrañaría que pusiera ahí orina de colegiala de entre 10 y 12 años. ¿Sabes? ¿Por qué? Alga marina humedante con teco... Están locos, de verdad. Esta gente está loca, de verdad. Desquiciada completamente. Qué bonito momento de camaradería entre compañeras. No. Va a ser. No. 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 Gracias. Bueno, el truco es que no os pide nada haciéndolo, ¿no? No sé, un consejero o algo así. Es la reencarnación de una ardillita, básicamente. Sí. 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 Pero bueno. Pero ¿cómo nos dejan sin saber uno de los talentos de nuestras japonesas, Chaini? Ah, vale, vale. Todavía hay esperanza. Mi palto, toro. Eso suena... Suena un poco guarro. Te imaginas, se queda quieta y dice, estoy aplaudiendo sin las manos. No sé qué le pasa hoy, ¿vale? Estoy especialmente guarro. ¿Qué? Me meo, mamá. Me meo encima. ¿Eso qué? ¿No ha entrado a robar? ¿No ha entrado a robar? Uh, ¿alguien le gusta a alguien? Uh, ¿alguien le gusta a alguien? ¿No ha entrado a robar? No. Never mind. No. No. Se me viene esto encima ya mismo. El nombre, bollo de merienda, concreto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Déjalo salir. Págalo del pechito. ¿Y con qué estás proyectando exactamente esto? Gracias. 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 ¿Súperaiu? ¿Es bien? Y lo tuvo que hacer la chica. ha sido la primera en dar un paso en la dirección correcta. ¿Qué hará él? Parece que no es Mengolo, se ha dado cuenta ¿Ves? Erradicado Ha convertido un momento triste En un momento incómodo A ver, dentro de lo que cabe es mejor incómodo Y de incómodo pasas a Ilusionado Está bien Un buen desbloqueo Pero aparece Autobus Chang Y rompe el momento Y por supuesto No va a retomar la conversación Llega el momento de ver sujetador A través de ropa quizás No aparezca por favor Que no aparezca la otra Bueno Bueno Ok Estamos viéndolo con Y apareció Mujeriego No Solo está con la misma Coño La tenía en la cabeza Esta Digo Va a aparecer Seguro Sí Sí Sí, sí No fue muy natural Júnteria No Sí No Sí No No Vale, sabéis el siguiente cliché que se viene, ¿no? Sabéis, sabéis, clásico cliché que viene Los dos están empapados Se viene resfriado De los dos a la vez no puede ser Así que uno de los dos se va a resfriar El otro no, la apuesta es ¿Quién se resfría y en el próximo episodio Tiene que ir uno a cuidar al otro? Hagamos nuestras apuestas A ver Él Él ha estado más tiempo bajo la lluvia Él va a enfermar Y la otra va a ir a cuidarlo Van a tener los mareos de resfrío Van a dormir juntos en la cama otra vez Puede que ocurran cosas Espérate, cinco minutos ¿Dónde vas con esa cabeza de gamba? ¿Qué vas a hacer con ella? Eso es cáscara Eso es pura cáscara Ah, vale Vale No, no No ha ocurrido porque has interrumpido ¿Y hasta qué le pasa? Tiene un rollo raro con las relaciones también, ¿no? ¿No es como muy rara con el tema Del amor y todo esto? ¿La peli blanca o cómo? ¿Le habrá pasado algo a lo mejor? Ni medio avance me da Pues nada Capítulo terminado, gente Ya Ya vamos, ¿no? Ya Vamos cuesta abajo y sin frenos Esto ya no se detiene Así que imagino que en el siguiente episodio Mi apuesta es esa Él va a enfermar en el siguiente episodio Y ella va a ir a cuidarlo Y van a pasar cosas Y el gato también va a hacer cosas Nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!